¡Hola a todos! ¿Alguien quiere ver las olimpiadas de verano y viajar a una nueva país? Ahora es tu oportunidad. En 2020, vaya a ser las olimpiadas de verano en Tokio, Japan. Países en todo el mundo vayan a competir en el nivel más alto para ver cuál país es el mejor sobre los deportes. Estos son algunos de los países que van a competir en las olimpiadas. En España, el baloncesto es muy popular y van a competir en las olimpiadas de este año con su equipo. En 2012 ganarán una medalla de plata. En 2016 ganarán la medalla de bronce. Su mejor jugador es Ricky Rubio y juega para los Estados Unidos también durante el estación de NBA. Va a Tokio para ver la competición, para ver si España puede ganar su primero medalla de oro. En Argentina, el fútbol es el deporte nacional y tuvieron los jugadores Silvi y Ayala en el año 2004 cuando ganaron una medalla de oro. En 2016, Brasil se ganó el campeonato del fútbol para el equipo de hombres. Este turnero va a ser muy divertido con el gran peligro entre Argentina y los guimos. En 2004, Cuba se ganó una medalla de oro para el béisbol. El jugador Alexi Ramírez es un buen jugador de este deporte. En 2020, Cuba va a probar a ganar una vez más en el deporte de béisbol. En 2016, Israel Rodríguez de México ganó la medalla de bronce en la división de peso medio. México tenía una buena reputación sobre el boxeo. El tines es un deporte muy popular en las olimpiadas. En Puerto Rico juegan mucho tines. Jugadoras como Monica Plague, quien ganó una medalla de oro en 2016, son muy talentosos y van a estar en el equipo de Puerto Rico este año en las olimpiadas. Era la primera ganador de la medalla de oro para Puerto Rico en total. En 2020, vaya a ganar una vez más con sus talentos. Vaya para apoyar a sus peces en este gran competición entre todos los equipos dignos. Viene a Japán para viajar y ver este bello pez. Hay tantas cosas para hacer en Japán para los turistas. Puede venir para ver el estadio tan nuevo en Tokio, que equipos van a huelgar dentro, pero también simplemente para ver todos los edificios tan famosos que solamente puede ver en este espacio tan único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!